Y ahora nos vamos a ir hasta el Hotel Las Villas, si es que su terraza ha abierto sus puertas. Ya saben que es un momento esperado para la gente que le encanta disfrutar del ocio del interior malagueño durante la temporada de primavera y verano. Clima o metodología, temperatura de lujo, acompañó a la actuación con la que se ha puesto de largo esta temporada. Les hablamos de la de Por Derecho, el grupo que actuó este viernes. Y ahora nos vamos a ir hasta el final. ¡Gracias! Y quiero que me bese y a mediados decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me bese, que nadie se entere lo que nos amamos. Corazón, y volaré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba. Y quiero que me bese y a mediados decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me bese y a mediados decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me bese y a mediados decirte que te amo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!